El escritor Luis Heredia Barragán nos traslada a un manicomio de Andorra situado en un bosque, donde una dictadora con ayuda del doctor Muerte maneja a su antojo a los enfermos mentales, asesinos y homosexuales que la dictadura de Franco ha apartado de la sociedad. Días antes del fallecimiento del caudillo, Capitán, un interno acusado de asesinar a su propia hija, decide secuestrar el autobús de los reclusos para recorrer el país junto a los otros enfermos justo el día en el que España recupera la libertad. Gracias por ver el video.